Muy buenas chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy os voy a enseñar los mejores accesorios para cada arma de los agentes del FBI En este caso, para Ash, Thermate, Castle y Pulse Empezaremos por Ash, ¿vale? Os voy a enseñar el equipamiento general, o el mejor equipamiento a nivel general, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, aquí la utilizo de otra manera Pero es cierto que yo, al haber jugado bastante con ella y al practicar bastante con ella La puedo utilizar bastante mejor que un jugador promedio, ¿vale? Como tal ¿Por qué? Pues porque al final el arma de Ash es un arma que se va bastante Pero, en fin, ahora veremos de eso, ¿vale? Amigos, G36, la pongo con la mira 1.5, ya que es la mira más larga que tiene Tenemos también el cañón ampliado porque no tiene directamente nada de retroceso a este arma Y le ponemos la empuñadura en ángulo Eh, Carmelo, a mí es que si me va mucho este arma, pues en vez de ponerle un puñadura, perdón, un cañón ampliado Le pones el reductor de fogonazo, ¿vale? Igualmente esta para mí es la mejor configuración Para la G36, la mira, como no hay mira larga, pues la que te toca, ¿vale? Le ponemos reductor de fogonazo y empuñadura en ángulo Que igualmente asisteba muchísimo, empuñadura vertical, ¿vale? ¿Caramelo controla muy bien este arma? Mira, yo como utilizo este arma literalmente es empuñadura en ángulo con el cañón ampliado Porque así mete un poco más de daño Lo malo que esto hace es que se vaya mucho más, tenga mucho más retroceso, ¿vale? Pero en este caso voy a deciros la mejor configuración a nivel general Obviamente una persona que ya sepa jugar, que tenga 12.000 horas en el juego Si le tengo que decir qué configuración ponerle, es que es un poco malito, ¿vale? Pero bueno, está un poco malito Secundaria, tenemos la Meusok y la Five-7 De la Meusok van a ser en ambas iguales, ¿vale? Silenciador y láser La Five-7, silenciador y láser Es solamente las dos iguales, ¿vale? Pasamos de Ash a Thermite Vale, con la escopeta, el mira que os dé la gana Y el láser para apuntar mucho mejor desde cadera En este caso yo casi siempre disparo desde cadera con escopetas Con la Five-56 tenemos la, bueno, la mira que no se la gana Tengo la mira 2.0 Reductor de fogonazo y empuñadura en ángulo Para apuntar mucho más rápido El tema de reductor de fogonazo es para, bueno, para su retroceso como tal Que si os da demasiado bien o muy bien Pues le pones el silenciador y sin más, ¿vale? Es un arma que no tiene demasiado retroceso, pero bueno Que si os da demasiado mal con esta configuración En lugar de empuñadura en ángulo, le pones empuñadura vertical Sin más, ¿vale? Pistolas, exactamente igual que antes Silenciador y láser Silenciador y láser ¿Vale? Exactamente en ambas, exactamente igual ¿Vale? Vamos a pasar de ataque a la defensa Y pasamos a castle Tenemos la UMP-45 La mira, la 1.5 Cañón ampliado y empuñadura en ángulo ¿Por qué esto y por qué esto? Porque este arma tiene muy poco retroceso Y como tiene muy poco retroceso es muy bueno ponerle esto Porque esto te da más daño a larga distancia contra los enemigos Y esto te da el poder apuntar mucho más rápido ¿Vale? Así que esto está muy muy bien Para la escopeta, igual, ¿vale? En este caso vamos a tener holográfica O el que nos dé la gana Y láser siempre en escopeta, ¿vale? Al menos en esa principal Aquí vamos a meterle silenciador La Phase 7 Y el láser Y en esta escopeta hay cambio ¿Vale? Tenemos la mira que nos dé la gana Pero sin el láser ¿Por qué? Porque esta escopeta la vamos a utilizar Para abrir rotaciones A nosotros nos interesa abrir Cuanto más mejor ¿Qué ocurre? Si tú le pones el láser A una escopeta Y su intención es la de abrir Lo que va a hacer es que va a abrir bastante menos ¿Por qué? Porque al final el láser lo que hace Es que sus perdigones se junten Y si se juntan no abre tanto Así que en este caso Para la Super Sortie No le pongáis láser ¿Vale? Y la Meushock Igual que antes, amigos Silenciador Y láser Sin más ¿Vale? El gemelo se me va mucho La pistola Pues le pones el freno a boca Sin más ¿Vale? Y por último tenemos a Pulsa Aunque su configuración es exactamente igual Aquí Mira normal y el láser UMP-45 Exactamente igual que con Kassel Tiene el mismo movimiento Por lo tanto es exactamente igual La Meushock Silenciador Láser Y aquí silenciador Y láser Caramelo ¿Por qué el silenciador en lugar del freno a boca? Porque al final la pistola Lo he dicho siempre Lo vamos a utilizar en momentos En los que nuestra vida peligre Y total El silenciador Evita que el enemigo sepa Desde donde le disparas Total Esta arma Cuando no tiene retroceso ninguno Pues para qué le va a poner un freno a boca ¿Sabes? En plan Que se te va mucho Que lo dudo Le pone el freno a boca Pero igualmente no merece la pena No hace falta ¿Vale? Y amigos Ese habrá sido el vídeo Sobre la mejor configuración Para los operadores No voy a decir americanos Porque no son O sea hay americanos así Pero hay más y tal Para los operadores del FBI ¿Vale? Así que amigos Like arriba por supuesto Compartir el vídeo siempre se agradece Y por supuesto No sé qué voy a decir la verdad Me saldrá No sé Bueno pues Suscribete Suscríbanse Amigos Compartan el vídeo Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.